Es totalmente distinto, es otro tipo de entrenamiento, otro tipo de alimentación, tenés gente como psicólogos, tenés nutricionistas, tenés médicos, tenés gimnasio, entrenamientos todos los días, hay veces que doble turno, las pretemporadas son muy fuertes, entonces uno cuando llega de un club del interior, se nota el cambio, los primeros meses por ahí hasta te cuesta acostumbrarte, hasta agarrar el ritmo, el tiempo, la velocidad, pero después, bueno, una vez que te acostumbras, quedan vos y seguir aprendiendo, seguir mejorando o quedarte en el nivel de todos los chicos. ¿Qué técnico recordás hasta el momento, en todo el tiempo, de Rosario Central, o alguien, digo, entrenador del equipo, entrenador de arqueros, que por ahí te dejó cosas que hoy debieras recordar? Y tuve entrenadores de arqueros muy buenos en Rosario Central, como Pedro Catalano, fue mi primer entrenador de arquero ahí en Central, me enseñó mucho, después tuve un entrenador que creo que marcó un antes y un después en mí, que fue Diego Sulhan, y ahora tengo gracias a Dios de tenerlo a Rifle, que me enseña muchísimas cosas desde la experiencia que tiene él, ¿no? Pero es realmente, con los tres fue totalmente distinto, así que me enseñaron cosas distintas los tres y se pudo aprender un montón. Jeremías, ¿cómo es tu relación con Miguel Ángel Ruso, el actual técnico de Central? No, mi relación con Miguel es muy buena en sí, Miguel tiene muy buena relación con todos los jugadores, por ahí no es una persona que se te va a acercar y te va a hacer chiste, es una persona seria, pero siempre te va a mantener bien visto, siempre habla bien y es muy respetuoso, siempre la mejor con todos los jugadores en sí. Seas el más chico o seas el más grande, eso no hace diferencia. ¿Y cuáles fueron las claves de Central para el ascenso? Porque arrancaron algo complicados en cuanto a resultados, se fueron afianzando sobre todo en lo que fue el último tirón de la primera parte del certamen, ni hablar lo que sucedió ya después en la segunda parte, donde evidentemente marcaron la tendencia como el número uno o el gran candidato al ascenso, que de hecho después lo ratificaron, ¿no? Y la verdad que fue algo raro, ¿no? Porque las primeras siete fechas Central iba a penúltimo y se pierde el último partido con Douglas Hay allá de local 3 a 1 y desde ese partido Central empieza a remontar. Ya se hablaba de que Russo se dudaba la permanencia ahí en el club, todo, pero era una cuestión de encontrar el equipo. Se rotaron muchos jugadores, se rotaron muchos jugadores, muchos esquemas, creo yo, y bueno, hasta que se encontró el equipo que hoy ascendió, ¿no? Siempre por ahí lo que Central le ayudó mucho es que tanto la gente como la que estaba adentro, la que estaba en el banco y la que estaba fuera del plantel, que por ahí no le tocaba concentrar, no le tocaba estar ese día titular o en el banco, siempre rindió y siempre tiró para adelante. Entonces fue una situación que se pudo sacar tranquilamente. Todos juntos se sacó.